Desde esta semana y en adelante, los usuarios a quienes se les ha retirado el vehículo o la placa del mismo en la zona de Pérez Celedón podrán gestionar vía web su cita para ser atendidos y realizar su gestión un día y una hora específica luego de que su bien quede en custodia del Consejo de Seguridad Vial. El propietario registral del carro debe ingresar a la página www.csv.go.cr y dirigirse a trámites en línea en el apartado de evolución de placas y vehículos en donde se desplegará un calendario con espacios disponibles para que el interesado pueda escoger el día y la hora que mejor se acople a su disponibilidad de tiempo. A través de lo que sería la solicitud de una cita por medio de nuestra página web en internet www.csv.go.cr La idea con esto es facilitarle a los usuarios la posibilidad de que ellos no lleguen a hacer fila y esperar a que sean atendidos, sino más bien que ellos puedan accesar a un calendario en donde se les da espacios habilitados un día y una hora específica y además de esto, a través del sistema se pueda validar los documentos para que ellos no requieran presentarlos en el momento de hacer el trámite ya en persona en la unidad de impugnaciones. Para las personas que deseen realizar su trámite sin previa cita, se dejará habilitado los días miércoles. Los días de atención a través de cita, de agendar cita en la página web de nosotros, será lunes, martes, jueves y viernes. Es importante también comprender que existe un grupo importante de personas que no son usuarios de plataformas digitales y o que prefieren hacer el trámite un día específico dependiendo de su disponibilidad de tiempo. Para esos usuarios hemos dejado el día miércoles, igualmente con atención de 7.30 a 3.30 de la tarde para que puedan presentarse y hacer el trámite sin previa cita. Es importante que en este caso las personas que se presenten el día miércoles deben aportar todos los documentos que establece la ley para poder hacer el trámite de retiro de su bien, sea placa o vehículo retenido. Los requisitos que se tienen que cumplir son Original del título de propiedad o certificación que demuestre la propiedad del carro Original del derecho de circulación al día Original de la revisión técnica al día En caso de que el dueño registral sea una persona física, debe aportar documento de identidad En caso de que el vehículo se encuentre a nombre de una persona jurídica, personerías emitidas por el registro nacional o certificación notarial tienen un mes de vigencia a partir de la fecha de haber sido emitida Original de la boleta de citación con la que se retiraron las placas o el vehículo debe estar cancelada o impugnada Estar al día con el pago de infracciones Vehículos con placas de transporte público En caso de cancelar la boleta de citación se deberá presentar el permiso original y vigente emitido por el Consejo de Transporte Público Si el trámite lo va a realizar personas distintas al propietario registral debe verificar los requisitos establecidos en la página Es importante recalcar también que, si bien es cierto, nosotros podemos validar los datos de los documentos que se requieren a través de la página web nuestra El usuario final, a la hora de hacer el trámite, requiere presentar la boleta con la que se le hizo el retiro de la placa o el vehículo cancelada o impugnada El trámite es un trámite personal, lo hace el propietario registral del vehículo o en su defecto una persona a través de un poder brindado por el propietario del vehículo El día de la cita, el interesado debe presentarse 15 minutos antes de la hora citada Esto con el fin de poder verificar la identificación de quien realizará este trámite ¡Gracias!